Ayer saltaron dos noticias importantes relacionadas con el Real Madrid. Dos temas económicos, dos temas que, por tratarse del Real Madrid como si fuera del propio FC Barcelona, tienen un mayor alcance en todos los sentidos y que han causado bastante revuelo. Yo estos dos temas los desconocía, evidentemente, y pensé, voy a pedirle a mi buen amigo Ramón Álvaro de Mún, que además, aparte de ser un tío lógico, porque he colaborado y colaboro, y si Dios quiere colaboraré muchísimas veces, porque es una persona ecuánime, sincera, y dice las cosas tal como son, y no le cuesta en absoluto reconocer cuando el Madrid se equivoca o cuando el Barcelona acierta. Me merece toda la confianza del mundo, pensé. Y además es un tío que de economía sabe, y estos temas son económicos, y yo insisto, los desconozco, pues para yo. Para no meter la pata hasta el fondo, para no tener que meter la pata hasta el fondo, evidentemente voy a pedirle que me haga una valoración. Y precisamente ya había hecho una valoración en su canal, y le digo, bueno, pues ¿te importa que esa valoración la pueda sacar en el mío para que toda la gente que me sigue, por si no la ha escuchado en tu canal, la pueda escuchar en el mío? Antonio, lo que haga falta. Por lo tanto, ahora van a escuchar a Ramón aclarar el tema de Providence, el parking, y esa información que ha salido en el diario de Telegraph, en donde se revela que el Madrid se habría negado a explicar por qué el 20% de sus costes, 122 millones, no se habían contabilizado en los resultados del último ejercicio, que me he presentado en el 2022. Pues para contarles cosas que desconozco o leer la prensa, que también se podría hacer, como hacen muchos, yo no soy de ese tipo de profesionales, a mí me gusta contrastar. Y la mejor forma de contrastar es que una persona que domina estos temas económicos y encima lleva la información del Real Madrid con sinceridad, pues aclare sinceramente qué es lo que ha podido ocurrir. O por lo menos que lo intente, ¿vale? Hasta donde él sabe. Y esto es lo que va a hacer. Nos deja sus palabras sobre estos dos temas y las vamos a escuchar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un vídeo con varias aclaraciones, ¿no? Voy a tratar el tema este de Telegraph, que hay muchos antimadridistas que están, bueno, pues deseando ver cosas muy raras, ¿no? En el mismo. Y voy a también hablar del tema del parking, que ayer comentando la noticia de tu playbook, bueno, pues alguna cosa no quedó muy clara, ¿vale? Voy a empezar con lo del parking, que es más sencillo. La inversión del Madrid en lo del parking va a ser alrededor de ciento y pico millones de euros y la expectativa, la expectativa de beneficio depende si va a medias con la constructora, que será FDC o va por su cuenta, pues será de dos o de cuatro millones netos, ¿vale? Es decir, es una inversión que tarda un tiempo en amortizarse y que como negocio autónomo, de alguna manera, no sería seguramente un gran negocio, ¿no? Lo que pasa es que es un negocio que puede apoyar al gran negocio, al negocio principal, ¿no? Que es el de, lógicamente, el del estadio, el de convertir el Bernabéu en una, bueno, pues en una instalación para realizar eventos todos los días de no partido posibles del año, para mejorar, digamos, también, ¿no? La calidad del servicio a las personas VIP, ¿no? Que pagan por palcos VIP en el Bernabéu, para mejorar la accesibilidad de todo esto, ¿no? Es decir, como negocio autónomo es un negocio que no da un gran dinero al Real Madrid, que tampoco supone una inversión, bueno, pues de locos, ¿no? Son ciento y pico millones de euros. Como negocio que potencia otro negocio, tiene mucho más sentido, ¿no? Y aquello que estoy leyendo de barbaridades, de que un parking público lo convierten en privado para beneficiar al Madrid, bueno, es una barbaridad de locos, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Primero, no se puede convertir un parking público en privado si ese parking no existe, ¿no? El parking no existe. El parking lo crea el Real Madrid. El parking lo propone el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, no puede existir. Y, por lo tanto, no se está privatizando un parking que ya existía, ¿no? En todo caso, se está firmando una concesión para que una entidad privada, en este caso el Real Madrid, haga una obra que tiene beneficios públicos y que va a revertir al final en el ayuntamiento y, lógicamente, se le da un periodo de explotación de esa obra de 40 años para que pueda amortizar la inversión, ¿no? Si no, no se harían hospitales tampoco, ni se harían autopistas. Si no hubiese concesiones, ninguna empresa privada emprendería este tipo de obras, de infraestructuras que son tan necesarias para la sociedad, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Y, de hecho, hay muchos parkings en la capital de España que están en el mismo régimen que el que va a tener el Real Madrid. Primera aclaración. Segunda aclaración. El tema de la bomba de The Telegraph, que también la saca Mundo Deportivo, ¿no?, reproduciendo. Yo voy a leer la noticia y después voy a decir lo que en mi opinión hay, ¿vale? También mi opinión y también la parte que pueda tener de información, ¿vale? Nos vamos a The Telegraph. ¿Vale? Y tenemos bomba de Telegraph. El Madrid no explica el 20% de sus gastos. Bueno, voy a leerlo de corrido y después explico, ¿vale? La investigación del Rotativo Inglés explica que el Club Blanco se niega a detallar en que ha gastado 122 millones de euros del último ejercicio. Una investigación llevada a cabo por el diario de Telegraph revela que el Madrid se ha negado a explicar por qué el 20% de sus costes, 122 millones de euros, no se contabilizaron en los resultados del último ejercicio financiero del Club Blanco publicado en octubre del 2022. Bueno, están contabilizados en la contabilidad, ¿eh? No quiero asustar a nadie. No estarán a lo mejor detallados como, según The Telegraph, tendrían que haberse detallado, pero sí que están contabilizados. Esta opacidad explica el artículo plantea dudas sobre el cumplimiento de las normas de flip free financiero al que están sometidos los clubes. El Madrid, esto es entre comillas, ¿vale? Se ha negado a responder preguntas específicas sobre la naturaleza de esos 135 millones, a excepción de una partida de 13,6 destinada a la Liga y que los 20 clubes están obligados a pagar, en pagos realizados a través de su subcategoría otros gastos operativos, en los resultados financieros del club para el año que termina, entrete de junio de 2022, apunta la investigación. El rotativo británico publica que el Real Madrid destinó 135 millones de euros a la categoría de otros gastos operativos, de los cuales 122 no tienen aparente explicación. El club banco ni confirma ni desmiente, siempre según la investigación, que esos gastos correspondan a un reembolso de un acuerdo para la venta de futuros ingresos de marketing al grupo de capital privado Providence. El primer acuerdo con esta empresa data del año 17-18 y aportó el club blanco dinero en efectivo a cambio de la venta de flujos de ingresos futuros. Ahora explicaré esto, ¿vale? A partir de aquel año, la relación se ha extendido tanto en la duración como en el valor de los pagos. Vale. Otro entrecomillado. Las sumas obtenidas de la venta de un porcentaje no especificado de los futuros ingresos por pagar trecinio, según el club, se renovaron en la 19-20. Se registraron las cuentas del Real Madrid como ingresos en lugar de deuda. El club nunca ha explicado con detalle cómo se devuelve ese compromiso a Providence cuando se paga cada año. ¿Vale? Hay ventajas importantes en una estructura de acuerdo de este tipo, incluso si el dinero simplemente se ingresa de los pagos en efectivo por adelantado para cubrir los déficits presupuestarios. Y luego sale el club en reembolsos al mismo tercero. Significa que el efectivo inicial no se considera un préstamo, según las consideraciones de juego limpio financiero, y contribuye a establecer una cifra de ingresos general más alta, fundamental en el cálculo de los topes salariales. Están diciendo, básicamente, que el Real Madrid, en lugar de contabilizar un préstamo que recibe, lo que contabiliza es un ingreso. ¿Vale? Ahora veremos, ¿no? Aunque no hay ninguna sugerencia que el acuerdo sea ilegal, sí desprende cierta incertidumbre sobre si se ajusta a las normas de fair play financiero de la UEFA, ya que existen serias dudas sobre si se debe permitir a los clubes registrar la venta de ingresos futuros como ingresos de marketing en lugar de como deuda. Añade la investigación. Vale. Bueno, es que esto ya creo que no es muy relevante. ¿Vale? El resto. Bueno, lo primero. Se escandalizan muchos antimadridistas cuando, por cierto, las palancas del Barcelona se contabilizaron como ingreso. Por cierto, se contabilizaron como ingreso y eso le supuso un gran beneficio al Barcelona de efectos de límite salarial. Recordad que ahora ya está eso limitado por la nueva normativa de la Liga, pero antes el vender patrimonio como vendió el Barcelona, sobre todo el tema de los derechos de televisión, le supuso un ingreso al Barcelona y, lógicamente, bueno, pues un beneficio a efectos contables y de límite salarial. A ver, efectivamente hay una partida ahí que es bastante grande de otros gastos de explotación que yo en su momento comenté al hacer un vídeo comentando las cuentas. Dije que esa partida me parecía muy grande y que no sabía a qué podía responder. Hoy, con la información que tengo, creo que os podré explicar una parte, pero hay otra parte que no os voy a poder explicar y que solo voy a poder elucubrar, ¿vale? Pero no va a ser información, desde luego. A ver, hay una parte que se explica con el canon de la Liga. Efectivamente, la misma información así lo detalla. Y en qué consiste lo de Providence, ¿vale? Lo de Providence consiste en un contrato de cuentas en participación. ¿Qué es un contrato de cuentas en participación? Es un contrato mediante el cual hay una empresa que decide invertir un dinero en un negocio que tiene que ver con la actividad de otra empresa, ¿vale? Es decir, el Real Madrid genera ingresos de marketing, ¿verdad? Y Providence decide que quiere participar en ese negocio del marketing del Real Madrid. ¿Cómo lo hacen? Bien, firmando un contrato de cuentas en participación. Es decir, Providence paga una cantidad al Real Madrid. En un primer momento creo que fueron 200 millones de euros a cambio de un 10% de los ingresos de marketing que Providence le genere al Real Madrid. Es decir, está fuera lo que genera el estadio, está fuera Adidas, estará fuera Fly Emirates, no lo sé. Están fuera una serie de cosas que el Real Madrid ya tenía. Y todo lo nuevo se comparte 90% Real Madrid, 10% Providence, ¿no? Por lo tanto, el Real Madrid cada año se supone que le tiene que pagar ese 10% de los ingresos extras a Providence generando o teniendo un gasto, ¿no? Como consecuencia de eso. Un gasto que bien podría ir a esa cuenta de otros gastos de explotación, ¿vale? Por lo tanto, ni es una palanca como la de los derechos de televisión, porque los derechos de televisión estás vendiendo un ingreso ya que ya tienes, ¿no? Asegurado por contrato, ni es nada escandaloso, ¿vale? Es, oye, Providence es muy bueno consiguiendo nuevos patrocinios, me adelanta un dinero y yo, a cambio, pues, todos esos ingresos que me traiga le doy un 10%, ¿no? Ese contrato, insisto, generó un primer pago de 200 millones en su momento y creo que se renuevo hace poco por 50 millones de euros, ¿vale? Básicamente es eso. ¿Por qué se registra como ingreso parece ser esos 200 y esos 50? Pues, se registrarán como ingreso porque el Real Madrid está, digamos, que cediendo un 10% de un negocio, ¿no? Que le pertenece, ¿no? Eso sí, con ingresos futuros, insisto. No con ingresos que ya tenía, sino con ingresos que empieza a tener también gracias a la colaboración de Providence. ¿Eso justifica los 122 millones de euros? Lo desconozco, de verdad, lo desconozco. No sé cada cuánto se le paga a Providence, lo mismo se le paga cada dos años, no lo sé. Podría haber ahí, como en su momento yo lo cubré, aunque no tengo información sobre costes del estadio que se meten en este tipo de cuentas, pues podría ser, ¿no? Ya os dije una vez que el hecho de que el Bernabéu haya podido generar sobre costes, evidentemente, es algo que, bueno, que a mí me parecería lo mínimo, ¿no? Lo mínimo cuando hemos tenido una guerra, cuando hemos tenido una pandemia, cuando ha habido las dificultades que ha habido en el mundo, ¿no? Todas las obras generadas en sobre costes, el Bernabéu sería la primera que no generase, ¿no? Entonces, puede haber parte que se justifique también por ahí. En cualquier caso, lo poco que he podido tanto en el Real Madrid, muy poca preocupación, ya os lo digo y, bueno, y esta es la explicación un poco que os quería dar. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estéis. Un fuerte abrazo. Ahí tienen las aclaraciones, hasta donde ha podido llegar, evidentemente, Ramón, porque han salido ayer, son muy recientes, y toda la información que tiene o ha podido recabar, pues la plasmó en su vídeo. No lo ha cedido, lo han escuchado, y como siempre digo, juzguen ustedes.